No hablemos solo de él. Así que Juan, no hablamos solo de él. Hablamos de cada uno de los presos políticos que hay en Venezuela. Son 402 presos políticos en Venezuela. Son líderes políticos presos. Freddy Guevara está en la Embajada de Chile preso y es diputado. ¿Cómo un diputado va a estar tras las rejas? ¿Cómo un diputado va a estar encerrado en una embajada? Cuando tienen que estar libres para ser políticos y para ser futuro y para ser país, como el que nosotros queremos hacer. Es prohibido rendirse. El que se cansa pierde. Son frases de Leopoldo López, mi esposo, que sigue preso, Tatiana, justamente hace cuatro años y ocho meses. Iván Simonovic, 14 años preso y enfermo. Los policías metropolitanos que ya tienen que estar en libertad porque cumplieron su pena y no los liberan porque no hay justicia, porque abusaron del poder, porque el régimen de Nicolás Maduro, que es una dictadura, maneja todos los poderes y están atrapados ellos mismos. Saben, el régimen está más preso que nosotros. El régimen está más preso que Venezuela. Venezuela está presa del hambre, de falta de seguridad, de falta de medicinas, de insumos médicos, de falta de hospitales, de salud pública, de gas, de agua. Pero Venezuela está más libre. Nosotros los venezolanos estamos en la calle, luchando todos los días por la libertad.